¿Qué es Hilma Alfklink? Hilma Alfklink nació en Suecia en 1862 y toda su infancia transcurrió en la ciudad de Estocolmo, donde terminó estudiando en la Real Academia de Bellas Artes, graduándose con honores en 1887. Su género comenzó siendo naturalista y sus primeros años en el mundo del arte se mantuvo gracias a lo que ganaba con sus obras de paisajes y dibujos botánicos. Se le conoce como una de las pioneras del arte abstracto y sus obras más famosas fueron creadas bajo la guía de un gran maestro desconocido y se ocultarían, por expresa orden del artista, hasta 20 años después de su muerte, momento en el que, según ella, pensó que la sociedad estaría preparada para entender su obra. Dejó para la posteridad más de 1.200 obras y en 1970 sus pinturas fueron ofrecidas como regalo a la moderna Muse de Estocolmo, que rechazó la donación. En 1986 se exhibieron por primera vez en una gran exposición en Los Ángeles, que la hizo inmediatamente famosa a nivel mundial. A seguir viajando y aprendiendo con Pepita Viajera.